Pata 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 Pollito mira para allá Pata Pata Ven, quiero yo gozar Pata Pata Ay na ma, ay na ma 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 Eh, vamos a bailar Pata Pata Ven, ven, vente a vacilar Pata Pata Ven, quiero yo gozar Pata Pata Ven, vamos a bailar Pata Pata Ay na ma, ay na ma 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 Allá va Venga, venga Y dale, dale, dale A ver María esa vieja está chata Mira como tira la pata 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 Eh, vamos a vacilar Pata Pata Eh, vente para acá Pata Pata Pollito lindo para allá Pata Pata Ven, ven, vamos a gozar Pata Pata Ven, vamos a gozar Pata Pata Ven, ven, vente a vacilar Pata Pata Ven, ven, vamos a bailar Pata Pata Eh, 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 mira para acá Pata Pata Ay na ma, ay na ma 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 Gracias por ver el video.